Miren, este es el antes. Tenemos este mueblecito que no sé si lo vamos a dejar aquí o lo vamos a sacar. Este, esa ropa que acaba de llegar para los niños. Que luego, no sé, quiero hacerles un haul de eso. Y esta cama que es temporal nada más. Y esta es la pared que vamos a estar pintando. ¡Oh! Está padre el color. Me gusta. ¡Va a ir! ¡Ah! Me gusta el color. Es perfecto. ¡A mí también! ¡Yay! ¡Ay! Yo preguntando que si ya acabaste. Bueno, ahí la llevas. Miren. Y ahí va quedando. Esta es la camita que va a ser para Danielito. A ver. ¡Uh! ¡Qué color! ¡Qué color! ¡Yellow! Danielito. Danielito. ¿Qué vamos a hacer con las patas? Pues aquí, cuando se llevan la vaso, lo voy a decir. Bien, señores. Vamos a quedar desvelados. Vamos a intentar pegar este papel. Ajá. Compré estos que son como stickers que van a ir en la pared. Según yo, son de los colores. Entonces, vamos a ver. Miren, vienen varios. Les voy a dejar los enlaces abajo. Y exactamente creo que son los colores. Ok, esto no se pudo hacer porque no hay suficiente papel. Tengo dos rollos y están bastante gruesos, pero... No, se necesitan como... No, seis. Voy a tratar de aspirar rápido para poner el tapete y seguir con lo demás. Mejor abrir la cortina para que veamos mejor. Vamos a poner el tapete. Primero ya aspiramos bien. Falta acomodar bien el clóset. A ver, ¿qué color es? Oh, Daniel. ¿Qué tienes para los colores? ¿Será al revés? I love it. Ahí está muy chiquito. Hasta ahorita va muy bien esto. Es la cama. No sabemos cómo el tapete quedó muy chiquito. ¿Así así? A ver, déjame. Creo que algo así. No, es que les tapó la luz. Vamos a pegar esas de forma que... Queremos que se vea como que van así, ¿no? Aquí va a dormir Danifl. Necesito encontrar la letra E o... Compré otra letra como para pegarle el palito. Pero sí, aquí va a dormir Daniel. Este... Vamos a ponerle patitas así como que caminan para allá. A ver qué tanto nos alcanza. Los arbolitos. Los arbolitos. Ok, me encontré esto que también era para eso. El nombre lo tengo que pintar. Entonces todavía. Y estas son las... Las sábanas. Ok, esta es una lámpara. No, cabela ni siquiera la he visto. De cuando llegó. Oh, es más azul fuerte de lo que pensé. Pero está bonita. Ok. Esta va a ir aquí. Nomás le ponemos un poquito. Me voy a ir adelantando y voy a poner las sábanas para ver cómo se ve. Este, no sé si lo quiero ahí. Un dinosaurio. Un dinosaurio. ¿Te gusta tu cuarto? ¿Cómo va quedando? Todavía le falta. ¿Sí te gusta? Botas. Sí. Pero meten botas. ¿Se acuerdan que en un vlog pasado les enseñé que agarré estos cuadros? Voy a tratar de... De meternos. A ver si... A ver si quedan. Creo que estos los voy a poner de este lado. Iba a pintar el marco, pero... No. Así me gusta. Ok. Ahora voy a meter todos estos. Miren, este desastre tengo. Así los voy a ir acomodando. Estos los pienso poner aquí, en esta pared, yo creo. Y estos en esta de acá. Miren, ahí están esas cosas blancas. Entonces, no quedan. Necesitaría poner tres y luego tres abajo. Y Daniel va a poner esa ahí en la pared. Estaba en un dilema si pintar las letras blancas... Bueno, yo quería naranjas o azul, azul fuerte. Como así o más fuerte. Y dice Daniel que blancas. Entonces, yo creo que sí. Blanco resaltaría padre. Qué bueno, ¿no? Sí. La encontramos, muchachos. Estaba escondida. Ok, como no había E, voy a empalmar una F arriba de la L para que parezca una L. Ok, vamos a pegar las letras y las voy a pegar con silicón caliente. Oh, me equivoqué. Le puse pegamento hasta acá. Ya tenemos una E. Ok, vamos a entrar y ver el resultado final. Aquí en la puerta puse este cuadro porque me quedó al último. Ya no sabía dónde ponerlo y pues aquí en la entrada. Y así es como se ve el cuarto de Danielito. Daniel. Creo que lo pusimos muy arriba. Pero tal vez puedo comprar más stickers de esos y ponerle como por aquí. Eso teníamos pensado. Por eso pusimos esos ahí. ¿Se acuerdan que pintamos la pared azul? Y luego esos stickers los conseguí en Amazon. Les voy a dejar el link en la descripción a todas las cosas que encuentre. El tapete nos quedó bastante chiquito. A lo mejor podemos ponerlo al centro de la cama. Pero pues el tapete no se ve al final de cuentas. Entonces tal vez compro otro más chiquito y lo ponemos como de aquel lado. Pero sí se ve bonito. Le compré este dinosaurito. Se puede sentar. Sirve de asiento para que juegue. Siento que el azul con el amarillo va muy muy bien. Como ven sus dinosaurios, su colcha de dinosaurios. Esa amarilla es una como una cobijita para ponerla como en la parte de abajo. Pero la verdad esa le gusta mucho y viene y la agarra y se la lleva para la sala o para donde él quiere. Las letras las compramos en Walmart, ya saben. Y su mesita allá para que se siente, colorear, lo que él quiera. Acá está su closet. Se los voy a enseñar rapidito. No está al 100% organizado, pero es lo que hay. Ok, miren. En esos cajones les tengo a los dos ropa extra como ropa más grande que ahorita no la usan, pero que en el futuro sí. Aquí trato de colgarles camisas, chamarritas, más que nada suéteres. Como ahorita en el tiempo que aún está frío, pues aquí tengo todas sus chamarras aún. Esa cajonera. Ahí están sus pantalones, pants. Toda la ropa que más usa está en la parte de abajo, como pijamas y así. Ahí está su cinturón, su canasto de la ropa sucia. De este lado, a ver si se alcanza. A ver, ya está muy hasta allá. Esta cosa donde le organizo zapatos. Y pues nos va muy bien. Nos va muy bien con la organización. Necesito limpiar, cada rato estar sacando ropa y limpiando porque crecen bien rápido los niños, ya saben. Entonces hay mucha ropa que de volada me la dejan y pues sacarla. Por lo pronto así es como tengo acomodada la ropa y pues les enseño, ¿verdad? Los ganchitos, los de la niña y el niño son iguales. Son tipo gamusa y a color como cobre, la parte de arriba. Están muy bonitos, la verdad. También acá en estos cajones le puse como calcetines y pijamas en la parte de abajo para que sea fácil para él agarrar a esta parte del cuarto. Que no hallábamos qué poner. Puse unos cuadros ahí más o menos acomodados. Las fotos las ordené en Walmart y los marcos los compré en Walmart. O sea, las fotos las ordené online y los marcos fui y los compré aquí. Los iba a pintar de blanco pero saben qué, me gustó negros así. Tal vez les digo, en el futuro los puedo pintar pero siento que me gustan así. Y esta es una juguetera que me encantó muchachas. De hecho le quiero agarrar otra para la niña porque miren, se abre y ahí guardan sus juguetes. Y para cerrarlo no se machucan, ese era mi miedo, que se fueran a lastimar sus dedos. Pero no, eso baja muy bien. A ver si puedo acomodar aquí mejor. Esto baja suave. No hay problema que se vayan a machucar o que se les vaya a caer fuerte. O sea, está pesado, está bastante pesado. Como para moverlo yo no podía. Cierra bien suavecito, perfecto para los niños. Pues de hecho es especial para los niños. Me encantó. Pero sentí que en esta pared le hacía falta algo. Entonces así puse. Acá es una canasta donde tiene más juguetes. Juguetes grandes. Entonces ahí de alguna forma tenemos que organizar eso. Miren, aquí en la parte de atrás de la puerta. Tengo este organizador que compré en Amazon. Fácil de armar. Y aquí se ve lo que tienes adentro. Lo quise usar para ponerle gorras y gorros. Cachuchas, no sé cómo les llaman. Yo les llamo gorras también. Se desacomodan y este es un lugar especial para puros gorros. Gorras de invierno. Estas que van arriba de los gorritos. Y un montón de gorros de frío que aún usamos. Entonces me gustó mucho. La verdad siento que está bien para él. La cama está chiquita. Para él, él tiene tres años. Las sillitas ahí están chiquitas. Esta mesita me gustó. No vi la necesidad de ordenar dos. Siento que una mesita si tiene algo por la noche. No sé, su vaso de leche, lo que sea, lo puede poner ahí. Y está a gusto. Siento que tiene espacio suficiente para jugar. Eso en ocasiones está ahí. Otras veces lo mueven para acá. Entonces depende. Las cortinas las dejamos como estaba. Siento que va el color muy bien. Me gusta. Siento que a lo mejor unas azules también quedarían bonitas, amarillas. No sé, el gusto de cada persona. Por lo pronto para no gastar. Pero a lo mejor en un futuro podemos poner unas azules. Como azul fuerte. O tal vez como este color. O unas amarillas. Creo que también se miraría bonito. Pero siento que así está bien. Tardé muchísimo en hacerles este video. Y si no faltaba una cosa, faltaba otra. Que no encontraba las letras. Ustedes saben. Ordené la cama. Pero la cama venía sin la base de abajo. Entonces tuvimos que ordenar lo que era la base de abajo. La parte de abajo. Nada más venía la cabecera. Entonces fue todo un show. Definitivamente fue un show. Pero ojalá y les haya gustado mucho este video. Y nos vemos en el próximo. ¿Te gustó tu cuarto? Sí. Ah, cómo brincó. Está muy bonito tu cuarto. Mami, que me echaba y yo ponía lipli. Y yo así... Así brincabas con lipli. Sí. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es? Ahí. ¿Eh? Oh, lo tienes súper acomodadito, ¿verdad? Sí. Sí.